Una Konumi, una Konumi, ella quiere que la culee, 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 que le yacule, le iba a sacar la leche afuera, no le calcules, ella tiene el culo café como el café peleé, no nos llevamos tan bien, quiere que me pelees. Ella se enoja conmigo, le tiro siempre Pero le gusta mi piche, ella vuelve siempre Ella es una kunumi Ella es una kunumi Ella quiere fumar, enrolar y pepa Después de cuatro líneas te muestran las tetas Ella se hace la bien, pero está andando en peta Ves esa Instagram, pide que se la metan Y se la voy a meter, porque ella se hace la bien Es una kunumi, pero soy Q-Maybe Es una kunumi, pero no es mi bebé Es una kunumi, pero no es mi bebé Una kunumi Una kunumi Ella salió del pana, le gusta la marihuana Ella quiere que la ponga en cuatro Como la perra que es mi kunumi Que le ordeñe las tetitas, que le den duro por la boca Y la oreja y le rompe ese culo Y la boca con mi verga Yo le digo, mueve ese culo Hasta que mi esperma se me salga En tu cara y tus ojos, mi kunumi Chúpalo, bótalo, perra kunumi Y mira como Farol of Shady lo disfruta Arrodilla y chupa mi verga kunumi Todo el placer que yo siento cuando me lo chupas Puta kunumi Tienes 19, toma verga hija de puta Y yo sé que a ti te encanta y sé feliz Kunumi, que le ordeñe las tetitas, que le den duro por la boca y la oreja y le rompe ese culo Ella es una kunumi, ya se suelta el boobie Ya se vuelve loca cuando le toco su boobie Ella se suelta porque soy muy ardiente Tranquila kunumi, yo soy muy coherente Y la sangría, viña de balbo con fanta fría Esa es la mierda que te deja tu atorcia Pero le gusta que nos vea la gente Cada vez que yo la prendo se pone obediente Y cada vez que estoy borracho me entiende Dice que en pasado me pongo muy caliente Piensa que es mi novia pero ya no lo entiende Que ella es mi kunumi pero ya no se ofende Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Ella quiere pinchi Le gusta a mi pinchi También toma moco chichi Le gusta a mi pene Se parece a Anabel Su novio es un kunumi Se parece a Pomacusi No te hagas la loca Te gusta chupar mis bolas Te gusta el somo Quiere que te rompa ese bordo Soy una loca Puta rey ya te la meto por atrás Te gusta duro Duro, duro, duro Contra el muro Ey, son una loca Estás peor que Sosa Debi, bebi Yo sé que no debí Pero salí con los kunumi Y el tari me destruí Coca, Fluni Le dimos con el link Ozuna, bonito Y encima de mí Cuando sale a casa Pasa lo que no te pasa Pide que le tira Pide que le tira así como tira en la plaza Salió del sema y toda la semana quiere grasa Cuchó mi tema y su casa se llena de melaza Si no respondo al celular la kunumi se pone wasa No pues amiguito para que lo tiene wasa Me hubiese respondido estábamos en la terraza Su mamá nos dijo ¿Será que voy a poner la casa? Ni cagando Ustedes no hacen caso cuando mando En mi casa no se puede pa' sacando en otro mambo Tu cuento lo conozco Y para armar un juntezango Si quieres después solita le damos la cuchita Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Gunzu, Gunzu, Gunzu J Gunzu Ozze, Kempe Gang Serchas, Bonix ¡Kimpe!